¡Nunca vas a ser feliz con Luis Felipe! ¡Nunca vas a ser feliz con nadie! Murría junto a un hombre tan indiferente y frío. Quería vivir y gozar. Quedé divertirme antes de convertirme en una mujer vieja. Me da muchísima pena que seas peor que la table, la que se metió con mi marido. ¡Tú no me vuelves a tocarme, ¿entiendes? O sea, tú y yo no somos iguales, Valeria. ¿Qué son? Yo no soy como tú, que andas escondiendo tus miserias debajo de ese traje desastre. La triste historia de Nailia Norvig y cómo pasó de ser una gran actriz a una vendedora de tianguis. Ella nació el 16 de febrero de 1970 en la Ciudad de México. Ella desde muy pequeña a los 12 años comenzó su carrera artística participando como modelo en distintos comerciales y haciendo castings para pequeños papeles en la televisión. Nailia se graduó en la Escuela de Actuación de Televisa, conocida como SEA. Comenzó la carrera a los 12 años haciendo algunos comerciales para que luego llegue su gran oportunidad en la telenovela Chispita al lado de la actriz y cantante Lucero Gaza, que en ese entonces era conocida como Lucerito. El mayor éxito de Nailia llega a la edad de 17 años, cuando es la antagonista de la telenovela quinceañera al lado de Thalía y Adela Noriega, dos promesas de las telenovelas. Luego de eso participa en una película llamada Gaby, una historia verdadera. Luego, más adelante, tuvo otras participaciones también antagónicas en exitosas telenovelas como Cuando Llega el Amor y también aparece en la serie Rebelde en un papel interpretando como la madre de uno de los protagonistas. Su nombre es respetado dentro del género como una de las más grandes e icónicas vivianas de la televisión mexicana. Hizo sus villanías en exitosas telenovelas como Abrázame muy fuerte, Mujer de madera, Cuidado con el ángel y luego hizo una pausa en su carrera por distintos problemas de salud para regresar en el año 2011 con la telenovela Para Volver a Mar. Luego la pudimos ver en Abismo de Pasión, recientemente en La Candidata, Cuno de Lobos y próximamente estará en una producción llamada Amarres, que será una serie de televisión por internet de comedia dramática. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poco en su vida privada y lo triste en su historia de vida. Todo comienza en el año 2006, específicamente en mayo, cuando muere su madre. Muy triste y devastada se encontró la actriz mexicana cuando su madre, la actriz Eva Norpid, falleció el 17 de mayo en un trágico accidente. La madre de esta actriz fue conocida como un símbolo sexual del cine mexicano. Doña Eva, cuyo nombre verdadero era Eva Joan Chedogayeva Sayozcada, murió ahogada en las costas de Oaxaca. Al padecer, la envolvió una ola. Fue una noticia muy dura para la actriz que incluso tuvo que recibir terapia porque de verdad nunca se imaginó que su madre perdería la vida de una manera tan lamentable y tan trágica. La actriz declaró en un comunicado que la iba a extrañar y que la echaría mucho de menos. Ella no pudo contener las lágrimas en cada entrevista que le hacían cuando le preguntaban por el deceso. Cabe destacar que ya la señora se encontraba alejada de la pantalla grande y obtuvo en los años 90 un máster en sexualidad humana. Luego de la muerte de su madre, Nailia se hunde en una depresión que le dura alrededor de dos años. La actriz no quería actuar, no quería relacionarse con nadie y gracias a la ayuda de su familia y de los médicos especialistas, pudo salir de esa terrible depresión. La actriz ha pasado también por situaciones sentimentales bastante complicadas, como cuando hace años, mientras estaba casada, fue víctima de maltrato físico y verbalmente. Por varios años, la actriz fue abusada físicamente por su esposo y padre de sus dos hijas, Nayan y Tessa. Pero no fue hasta casi 10 años después de haberlo dejado que la instrucción se armó de valor para revelar los maltratos que sufría, que iban desde las bofetadas hasta llegar a arrastrarla por las escaleras de su casa. Sin duda, la actriz se la vio bastante feas con esta ex pareja, el cual recibió por parte de él mucho maltrato. Cabe destacar que ahora la actriz está orgullosa de haber salido de esa situación y haber superado esa terrible relación y ruptura. Sin duda, algo bastante complicado en la vida de esta actriz. Pasando a otro tema, la situación económica que se presenta no solo en México, sino a nivel mundial a causa de la pandemia, ha llevado a muchos actores y actrices a reinventarse y tener alternativas económicas. Este fue el caso de Nailea, que decidió no quedarse de brazos cruzados ante la situación y al no contar con trabajo, emprendió como comerciante en los tianguis. La emprendedora mujer de 51 años de edad, quien es conocida por sus papeles de villana, ahora es su propia jefa ante la falta de trabajo. La actriz se ha visto en tianguis y muchos de sus fanáticos les han tomado fotografías. Ella vende allí productos naturistas y galletas, mismas que son elaboradas por ella misma. Además de tés, polvos y un sinfín de productos de beneficio natural para la salud, son los que pueden encontrar en el puesto de la actriz. Nailea ha señalado que no le da pena y no le importa lo que diga la gente, pues se considera una mujer fuerte, que no se queda con los brazos cruzados y que el trabajo honrado es para presumirlo y no para avergonzarse. Sin embargo, no es la única famosa que ha recurrido a esto. Ya tenemos el caso de Violeta Eiffel, que ahora vende hamburguesas y montó su hamper y queserías en varios estados en la Ciudad de México. Luego de que se supo esta noticia y se comenzaron a filtrar fotografías de la actriz vendiendo en el tianguis, le comenzaron a llover críticas fuertes, críticas de que si no había ahorrado, de cómo bajó tanto de categoría. Sin embargo, la actriz fue contundente y dijo que como es trabajo honrado, ella lo va a presumir y que no se siente avergonzada de tener un trabajo humilde. Quiero que me deseen en los comentarios cuál de todas sus telenovelas es tu favorita, cuál es tu personaje favorito. Me regales un like si te gustó el video y comentes qué palabras le dedicas a Nailea por este nuevo trabajo que está emprendiendo de vender en el tianguis. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal, dale like al video y comenta.